México, los amo, les mando un abrazo gigante. Bueno, quiero contarles algo. Algunas personas del equipo empezamos a sentirnos más o menos, un poquito de malestar, un poquito de dolor de garganta y resulta que nos hicimos una prueba, un test hoy e incluyéndome a mí, algunas personas del equipo testeamos positivo para COVID justo hoy. Sí, obviamente por normas de COVID me da muchísima tristeza tener que posponer el concierto de hoy en el Arena Ciudad de México. Es algo que me llena de ilusión, que me llenaba de ilusión. Sabemos que lo primero y más importante es la salud, así que a cuidar eso. Inmediatamente después de eso lo más importante es honrar ese encuentro que nos hemos venido soñando ustedes y yo en el Arena Ciudad de México. A lo largo del día de hoy o de mañana estaremos contándoles cuál va a ser esa nueva fecha en la que nos vamos a encontrar. Los amo, gracias por entender, no se preocupen que estamos todos muy bien. Aquí nos quedaremos hasta testear negativo para poder salir. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Y nada, eso, los amo mucho, Dios los bendiga y un beso. Los siento mucho y nos vemos pronto.